Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y aquí estamos discutiendo con nuestro querido Juan Diego Requenao. ¿Cómo está usted? Bueno, a pesar del gobierno, y si no entramos en detalles, en lo personal, como siempre, estoy estupendamente bien. Un poco cansado hoy, que he madrugado bastante, no tenía que estar temprano en Madrid, pero bien. Me decía usted que es imperativo, bueno, estábamos debatiendo términos jurídicos, que era imperativo legal, que cuando llega una ley al Senado, sea tramitada por el Congreso, perdón, por la Mesa. Pero claro, el reglamento de la Mesa dice que admitirá o no admitirá los documentos que se han tramitado. Y, por ejemplo, hoy, el Partido Socialista, que forma parte de la Mesa del Congreso, ha votado en contra de la tramitación de la ley de amnistía. Entonces, claro, esa es la discusión jurídica. ¿En qué quedamos? Bueno. Se lo ha puesto usted fácil, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, el reglamento del Senado dice que una vez que se ha remitido una proposición de ley, como es este caso, se dará cuenta al Senado, el cual tiene dos meses para decir si se opone, si pone vetos o si hacen miendas, y luego se devuelve al Congreso. O sea, luego se devuelve al Congreso. Entonces, ¿para qué está la Mesa del Senado? La Mesa del Senado está para calificar y ordenar los temas que se traen. O sea, que la Mesa del Senado, todo lo que entre, si entra una ley que diga, vamos a matar a los hombres blancos, la tiene que tramitar. Es verdad que hay un informe de 69 páginas hechas por los letrados del Senado, que han hecho lo que tenían que hacer, que no son letrados ad hoc, sino que son los que tocan y los que habían tenido que hacer, han hecho lo que les correspondía. Primero, calificar con un informe la idoneidad o no de la norma. Y ellos han dicho que tiene visos y que es abiertamente inconstitucional, que es lo que hemos hablado nosotros y hemos debatido en tantas ocasiones, pero que tenía en base al artículo 90.1 de la Constitución. Pero, y además lo llevo diciendo a usted aquí, que teníamos que ir al conflicto institucional. Se ha ido al conflicto institucional. Pero ese es el siguiente paso. Si yo siempre lo he defendido, hay que agotar todo. Mira, hay una cuestión que no digo que seamos, pero hay una cuestión que se llama el filibusterismo parlamentario, que no yo diga que haya una obstrucción, pero sí es cierto que el Partido Popular ha defendido siempre, siempre, siempre. Incluso aquí, a veces se ha cuestionado esa posición de agotar todos los trámites, todos los recursos, utilizar todos los argumentos parlamentarios, legales, judiciales. ¿Pero está usted contento o no? Que haya un informe que reconozca algo. Y que se haya ido al conflicto institucional, se haya ido a la guerra por fin con Sánchez, no está contento. Y es una de las primeras batallas abiertamente enfrenta. A mí me gusta que sea usted guerrero. Por supuesto. Pero no solamente eso. Mira, guerrero en el aspecto legislativo, en el aspecto de oposición, de controlar el gobierno y en el aspecto judicial. Cuando tenga que llegar el momento y llegará, también hay que rendir. Porque aquellos ilícitos que tienen consecuencias, o pueden tener consecuencias penales o administrativas, o civiles de las que sean, y que este gobierno ya está acumulando demasiadas, tenemos que ir también a ese conflicto. Y responde a la máxima y dice, no, tierra, mar y aire, hay que dar la batalla a este gobierno. Que cada día, cada día, a mí particularmente, me avergüenza más como ciudadano, y como legislador, y como político, ya ni te puedo contar, vamos, lo que me espanta, lo que estoy viendo. Pues prepárese usted, porque prepárese para lo que viene en estos instantes. Atención. La trama Coldo continúa. La trama Coldo, que sería la trama Begoña, Gómez, Pedro Sánchez, PSOE. Dice, la UNIT exigió a Air Europa el contrato con Aldama para cobrar los 180 millones de Venezuela. La agencia tributaria puso el foco, a mediados de 2022, en el encargo que Air Europa giró al comisionista del caso Coldo para recuperar una deuda de 180 millones de euros de Venezuela. De hecho, la UNIF requirió a la compañía de los Hidalgo información sobre los detalles del contrato convicto de Aldama, que se firmó apenas meses antes del del Shigui. En el sumario del caso Coldo, al que ha tenido acceso Voz Popular, desvela que la agencia tributaria se dirigió a Air Europa en dos ocasiones en 2022. La primera de ellas fue a principios de ese año en relación al contrato firmado con soluciones de gestión. Empresa epicentro de la trama para transportar las mascarillas a España en el peor momento de la pandemia. Sin embargo, la investigación que arrancó la Fiscalía Anticorrupción por las abultadas comisiones que esta trama se granjeó con los contratos COVID e evidenció una nueva relación comercial de Air Europa con la comisionista de la red. Se trató de un acuerdo firmado en septiembre del 2019 para que Aldama, quien alardeaba de sus contratos en el Ministerio de Transporte, mediara en la recuperación de la deuda. Pues ahí lo tenemos, amigos. Si es que es blanco y en botella. Si es que María Jesús Montero sabía. Le llegaron todos los informes. Y lo tapó. Lo he hecho para un lado. Y luego, para colmo, a los inspectores que les habían dado esos informes, los cogió y los puso en otro lado. Señor Asistiverman, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Y estoy como se puede estar ante tanto disparate. Estamos ante un contrato de Víctor Aldama, que curiosamente le contratan para cobrar una comisión de casi 200 millones de dólares con Venezuela. Viene Delsi a España y al poco tiempo Air Europa recibe una cantidad similar a esa deuda. Tan similar que es exactamente igual. Todo, presuntamente, indica de que Aldama o Delsi traerían esas maletas el posible dinero. Pero claro, aquí Aldama, lo que mucha gente habla de que puede ser el testaferro del señor Zapatero, en todas estas negociaciones con Venezuela, con la deuda de Venezuela. Por cierto, que es que siempre sale Zapatero y siempre sale el comisionista y también sale de alguna forma la señora Begoña Gómez. Claro, Zapatero y Delsi son uña y carne. Quiero decir, mi príncipe, como le llama Delsi a Zapatero. Perdónen la voz, que la tengo tomada. Y eso es así. Lo que pasa es que lo que revela esta noticia, en mi opinión, no solo es lo que está diciendo usted, que es que Zapatero, Delsi, Aldama son parte de una trama. Y el gobierno español, está claro que el gobierno español interviene, por medio de Aldama, pero interviene para que Air Europa pueda cobrar esa deuda que no le paga en su momento el gobierno venezolano. Esto se hace de acuerdo con el gobierno venezolano, porque, como se ha sabido también, son los propios españoles los que invitan a Delsi a venir a España y no al revés. Pero yo creo, no sé si está de acuerdo, que indica algo más claro, que es que la agencia tributaria le pide el contrato, la agencia tributaria está informada y eso no llega a ninguna parte. Yo tengo la sensación clara, que no puedo demostrar, tengo la sensación clara de que el presidente del gobierno, vamos a dejar a su mujer que no es cargo de Moncloa, creo, aunque se comporte como tal, el presidente del gobierno y la ministra de Hacienda conocen perfectamente las transacciones que se están realizando, las transacciones ilegales. La apariencia no solo es esa, la apariencia es que la mujer del presidente del gobierno tiene un papel muy, muy, muy relevante en esas transacciones, pero, en fin, por si acaso nos está escuchando alguien, prefiero no... Siempre digamos presuntamente, porque usted ha dicho algo muy importante, claro, en toda esta trama, Maduro no paga 200 millones a una empresa así como así, si primero no se te coge tajada y para que Maduro pague eso, tiene que haber presuntamente una intermediación de este Moncloa por medio de esa agencia económica que presuntamente podía haber dirigido la señora Gómez y luego, claro, el títere de Aldama que todo indica que es el presunto testaferro. Ahí es una operación bastante hilada en ese sentido y se puede hacer el pago de 200 millones. Estamos hablando de una narcodictadura que, por cierto, claro, se llevaría también el señor Maduro su comisión o su dinerito. Y en todo esto, claro, cuando vemos todo esto que huele fatal, que aquí no estamos diciendo que, lógicamente, y siempre ponemos el presunto por delante, porque todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, que pretendan tapar toda esta porquería con el tema de Ayuso y desviar la información, lo que demuestra es que están contra las cuerdas, ¿no? Y Sánchez ya está un poquito harto de todo lo que está saliendo de Begoña, que en este momento es el talón de Aquiles del sátrapa de Moncloa. Hay una orden dada por Moncloa que es que no se pronuncie el nombre de Begoña Gómez, por eso lo pronuncio yo muchas veces, que no se hable ni siquiera ante preguntas directas. En el día de hoy han pasado cosas curiosas. Ningún periodista ha podido preguntar sobre Begoña Gómez en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Y cada vez, y en las dos ocasiones, que creo recordar que en Congreso y Senado se ha nombrado a Begoña Gómez por parte de la oposición, la respuesta de María Jesús Montero y de Óscar Gómez, cuando se ha nombrado a Begoña ha sido atacar salvaje e histéricamente a Ayuso, al novio de Ayuso, etcétera, etcétera. Es decir, yo no voy a hablar ahora de lo de Ayuso. Me parece que lo que está ocurriendo es un ataque chavista coordinado brutal, coordinado desde Moncloa, en el que se están poniendo todas las instituciones para derribar a Ayuso, porque es el rival más importante, el único rival verdaderamente que tiene Sánchez hoy, y para desviar de la corrupción brutal, del mayor caso de corrupción política y económica que se ha producido en la historia de España, que es este que estamos empezando a ver. Pero, repito, es decir, estas informaciones, lo que nos están diciendo, no nos están diciendo si se llevaban algo. Yo creo que Begoña Gómez se sabe que estaba haciendo gestiones, por una parte, con ERE Europa, con las deudas de ERE Europa, y por otra parte estaba recibiendo dinero de Europa de forma indirecta. Verde ahí en botella. Yo no digo que sea causal, digo que es simultáneo. Es decir, eso por un lado. Y por otro, yo creo que nadie hace todas estas gestiones, nadie hace estas complicaciones por cantidades de más de 200 millones de dólares. Nadie hace esto gratis. Yo creo que aquí estamos asistiendo a un blanqueo de dinero inmenso y a una operación en la que, sea la que sea esa operación, la conocen perfectamente no solo Ábalos, sino el presidente del Gobierno y la ministra de Hacienda. Pues, señor Timerman, como siempre, un placer tenerle aquí y seguiremos hablando de este tema a largo y tentido, porque cada día esto apesta más. Es una auténtica cloaca de corrupción que está salpicando no solo a todo el Gobierno, sino también al Partido Socialista y también a los cónyuges de parte del Gobierno. Bueno, un fuerte abrazo, cuídese usted mucho. Un abrazo a todos, el placer es mío. Buenas noches. Buenas noches, cuídese. Porque, amigos, aquí hay un elemento todavía más brutal, porque atención, que todo nos lleva o a Venezuela o República Dominicana. Hay que hablar del trío Calavera, de Zapatero, Moratinos y Bono, que, por cierto, tienen una relación muy buena con la República Dominicana. Y todo nos lleva a los famosos vuelos fantasmas de los Falcons que van a la República Dominicana. ¿Y en la República Dominicana qué es lo que pasaba? Porque dice esta noticia, los socios de Aldama tienen cinco empresas en Dominicana, clave, atención, en el blanqueo de la trama. ¿Lo ven? Los socios de Aldama tienen cinco empresas en Dominicana, clave en el blanqueo de la trama. Y, claro, ¿por qué sale Aldama, señor Juan Jara? ¿Por qué Aldama es, digamos, ese cordón umbilical? Porque, efectivamente, se necesita un testaferro. Hay determinados señores que tienen unos cargos tan importantes que no pueden hacer esas gestiones. Este testaferro, pues, tiene sus contactos en República Dominicana. Por cierto, todavía nos han dado las explicaciones de esos vuelos a República Dominicana, vuelos constantes, donde, presuntamente, en esas valijas diplomáticas, pues, podría ir el dinerito saqueado a todos los españoles cuando todo el mundo estaba encerrado ilegalmente y se estaban muriendo miles y miles de españoles. Claro. Así luego llega Sánchez y le preguntan por esto. Y dice Ayuso, Ayuso. Luego dirá, Franco, Franco. Kennedy. Luego Kennedy, la ultraderecha. Reagan. Reagan. Y luego ya dirá Viriato. Viriato. Pelayo. Pelayo. Bueno, no es modificar, pero quizás ampliar un poquito el foco de lo que decía el señor Asís Timberman. Y es que Begoña Gómez no es miembro del Gobierno de España ni de la Administración General del Estado, pero sí es la cónyuge del presidente del Consejo de Ministros. Y hay una ley de altos cargos que regula exactamente lo que puede y lo que no puede hacer. De tal manera que lo que no puede hacer es que alguien te patrocine y después le apaño negocios. No hay un nexo causal demostrado, pero sí hay efectivamente, fácticamente. A mí me patrocina un evento o tres o cuatro y a los tres meses le llegan mil millones de euros a Europa. Oiga, pues mire usted, no hay que ser Sherlock Holmes para poder establecer un nexo causal, teniendo en cuenta que esto no es un tribunal de justicia, sino un foro de opinión libre. Pero de todo caso, los indicios son evidentes, están ahí, ya llegará el momento en que se investiguen. Respecto al señor Aldama, pues efectivamente es un verso que va, que viene, que no tiene, digamos, a la prensa encima, que es un perfecto desconocido para la inmensa mayoría de todo el mundo y hace falta alguien que engrase la maquinaria, que ponga la cara, que recoja la pasta, que haga los contactos, las reuniones informales. Pues claro que sí, eso está absolutamente inventado desde que el mundo es mundo. O sea, este es uno de ellos porque seguro que hay más, porque es que además resulta que es que, ya se nos ha olvidado, pero es que Salvadorilla, en el pueblo donde fue alcalde, contrata a una empresa que no tiene ni sede social ni empleados, que además debe dinero público a través de, en fin, de deudas con la seguridad social. Eso está prohibido. Que está prohibido. Está prohibido por ley, ¿no? Bueno, pues a esa empresa, que es de broma, pues le mete un contrato o varios contratos por varias decenas de millones de euros, ¿no? En fin, todo eso está ahí. En fin, que toda esta información sobre la adquisición de la maquinaria por más de 2.000 millones de euros pasa por Hacienda. Eso tiene que salir. Es verdad que a María Jesús Montero le tememos mucho. Es la bruja del Este, ¿no? La que muere debajo de la casa en el Mago de Oz. Pero hasta que alguien la aplaste, con el peso de la ley y de la democracia, le tememos todos muchos, ¿no? Porque está haciendo un verdadero escarnio entre toda la resistencia democrática. Y tengo muchos amigos y están todos sometidos a exploración fiscal prospectiva y yo diría, como lo que llamamos ya algunos, la checa fiscal, ¿no? Checa fiscal. El escarnio fiscal. Entonces, lógicamente, no queremos meterla bajo el foco porque te puede caer. Le ha caído a la presidenta de la Comunidad de Madrid y efectivamente... Bueno, no a la presidenta. Bueno, el foco es para la presidenta de una relación que tiene en este momento activa sentimentalmente ella, ¿no? Efectivamente. Pero no van contra el tal Alberto. No, no, van contra ella. Van contra ella y contra lo que ella representa, ¿no? Exactamente. Que es un grito de libertad y de no sometimiento a la dictadura bolivariana, narcoterrorista de esta gentuza. Y por eso está en el foco. Cuanto más cera le dan a Isabelías Ayuso, más considero que ella no tiene nada que ver. Primero porque rige la presunción de inocencia. Punto. Y ella, nadie ha podido demostrar que se ha entreguicido un céntimo por los contratos que haya podido tener su actual pareja. Eso para empezar. Pero es que además, comparado, o sea, si cogemos una balanza y ponemos, en fin, los 300.000 euros que pueda deber este señor a través de su empresa, frente a todo lo demás, es una gota de agua en mitad del océano. Entonces, cuanto más cera reciba Isabelías Ayuso, más considero que es la víctima propiciatoria que sirve para ocultar toda la trama escandalosamente grande, gigantesca y millonaria en euros que nos cuesta a los españoles. Señor Requena, estamos viendo, siempre todo nos conecta con Venezuela, con República Dominicana, los vuelos fantasmas. Ha habido 4.000 vuelos fantasmas del Falcon. Es una barbaridad. Muchos de ellos a paraísos fiscales. Pero en República Dominicana hay una serie de vuelos que no se sabe para qué fueron. Entonces, la pregunta del millón, ¿esos vuelos se utilizaban para poder llevar ese dinero que se sacaron en mordidas, en comisiones, etcétera, etcétera, a República Dominicana? Por cierto, ¿donde no hay tratado de extradición con España? Bueno, la verdad que todo esto es tan indecente y tan sórdido que a mí me ruboriza. Señor Jara y Timmermans y señor Timmermans hablaban en términos de presuntamente, y tú también te refieres mucho. Bueno, yo voy a hablar de hechos constatados. Punto número uno, hay una ingente cantidad de dinero tan vergonzosa que escapa al control tanto de lo público como de los ojos escrutadores de los periodistas más profesionales y más abezados en la investigación y el descubrimiento de este tipo de pufos fiscales. Pero hay que recordar que todo esto se hace en nombre de la mayoría social, se hace en nombre de los obreros de nuestro país y se hace con el marchamo de un partido socialista que lo hace, o al menos presume, que lo hace en defensa de las clases populares. La primera, objeto de la vergüenza. La segunda cuestión, ¿quién es este tipo, Víctor Aldama, este creador de cuentas en paraísos fiscales? En cada uno de los paraísos fiscales hay un testaferro llamado Víctor Aldama, el cual, hechos constatados, en 2019 se reúne en un hotel de lujo en San Petersburgo con Begoña Gómez, la esposa del presidente, actuándonos en calidad de qué. Porque, como bien sabemos, no es miembro del gobierno, no tiene cargo institucional ni orgánico dentro de nuestra Administración General del Estado. Entendemos, pues, que estaba reunida con los dueños de Globalia en San Petersburgo en calidad de comisionista, con el comisionista mayor, que era Aldama. Primera, al poco, el rescate o la apariencia de rescate de una de las empresas con deuda que tenía Globalia. En 2020, en Europa, unos días antes del rescate de 1.100 millones de euros a su empresa, acuerda un patrocinio ridículo, casi de 40.000 euros, para Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, que actúa sin representación del gobierno, por tanto, como comisionista al servicio de Globalia, para un chiringuito que se llama Africa Center del Instituto de Empresa. En ese mismo año 2020, se ofrece Begoña a intermediar con Globalia para el transporte de mascarilla. En 2022, Begoña Gómez, la esposa del presidente, deja el Africa Center y, en este año, salta esa polémica, que el entorno de Sánchez y Globalia ya reconoce las reuniones entre Begoña Gómez, comisionista, con Víctor Aldama, comisionista y creador de cuentas en Paraísos Fiscales. Usted ya está diciendo que Begoña Gómez es comisionista. Si no es, ni actúa en representación de la Administración General del Estado, no tiene un cargo de primera dama, por más que le gustaría, ni es nada a qué va a reunirse en la sede de la empresa Globalia, a qué va a reunirse a un hotel de lujo en San Petersburgo, acuesta a los escoltas y se quedan los dueños de Globalia y ella, si no es para cobrar una comisión por la prestación de sus servicios, ¿Podríamos decir que ella es como una especie de agencia económica que actúa como lobby para conseguir cosas, presuntamente, del gobierno de España? Hombre, y la mediación económica y la contraprestación, al menos que la hayamos pillado, es la del Africa Center. Por tanto, hay un trasvase de dinero del ayudado con la ayudadora. Eso es una comisión con el agravante, de que lo hace de la mano del comisionista profesional Víctor Aldama, que crea cuentas en paraísos fiscales para ocultar a través de diferentes empresas pantallas, pasando desde Brasil, Santo Domingo, perdón, República Dominicana, hasta llegar a Luxemburgo. Hechos constatados y están en la investigación que ha llegado a la USCO. Y cuando eso pasa, Sánchez entra en cólera y activa el ventilador. Y el ventilador no es una cosa menor, es revelar las conversaciones privadas entre un fiscal y el abogado defensor de un ciudadano anónimo particular. ¿No recuerda esto mucho a un insigne magistrado que perdió su condición de magistrado inhabilitado durante dos años por revelar o hacer escuchas ilegales entre el abogado defensor y sus clientes? ¿Y sabe qué decía la sentencia que el Tribunal Supremo inhabilitaba a Baltasar Garzón? Que era una actitud dictatorial propia de regímenes dictatoriales. Eso es lo que es esta trama. Esta trama con diferentes ramificaciones para vergüenza de los españoles, sitúan al gobierno de España lleno de corruptos, de blancantes, de chorizos, de blanqueadores de dinero, de comisionistas y de las cosas más sórdidas que se pueden tener en nuestro país. Pues amigos, más claro el agua. Vamos a seguir porque atención esta noticia que dice si se atreverá el Partido Popular a denunciar a Pedro Sánchez ante el Supremo por los negocios de su esposa Begoña Gómez porque ya ha habido alguna denuncia de que puede haber un presunto delito de cohecho y a Begoña Gómez lógicamente se está preparando una acción, una acción judicial decalado por un presunto delito de tráfico de influencias. Más otros, más otros que luego iremos desvelando. Tenemos al otro lado de Sky a don Luis Lozada. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está usted? Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado. Bueno, habéis hablado antes del ex juez Garzón y quiero recordar que el ex juez Garzón, que ahora es abogado, en su despacho lo vende, el argumento comercial que vende es que tiene estrechas relaciones con la Fiscalía Española. Hombre, y tan estrechas como que comparte cama. Compartía cama con la anterior Fiscal General del Estado. En fin, pues aquí pasa algo muy parecido. Resulta que esta señora, Begoña Gómez, vende que es experta en adquisición de fondos. ¿De fondos de dónde? ¿De los que entrega a su marido? Hombre, un poquito de pudor, ¿no? Yo creo que hay tantas evidencias y que además hay pruebas escritas, publicadas, de que ella se presenta como la mujer del primer ministro, como la mujer del presidente del Gobierno, cuando viaja por África y por América, que me parece que hay unas sospechas, al menos, de que efectivamente hay tráfico de influencias. Por eso el Partido Popular está trabajando para presentar una acción jurídica. Yo creo que la va a presentar, sobre todo después de que se ha producido el cerrojazo en la Oficina de Intereses. Un cerrojazo a más chusco, porque quien lo ha comunicado ha sido la propia Ferraz. O sea que más chusco no puede ser. Y por lo tanto no va a dejar saltar la presa y va a acudir a la vía judicial. Lo que tengo dudas es si va a ir a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo. Voy a leerle la siguiente noticia. Dice que el régimen sanchista cada vez es más parecido al de Maduro y Daniel Ortega. Se lanza contra Ayuso para salvar a Begoña Gómez. ¿Usted cree que van a poder salvar a Begoña Gómez, por mucho que intenten en los medios de la bruneta mediática de las izquierdas tapar este escándalo e intentar exaltar el de la señora Ayuso, el de, no del señor Ayuso, sino el de la pareja de la señora Ayuso, que no tiene nada que ver? Yo creo que van a hacer todo lo posible para proteger a Begoña Gómez, porque si afecta a Begoña Gómez y el juicio a Begoña Gómez sigue adelante, es evidente que el presidente está tocado. Porque es evidente, además, que Begoña Gómez no actúa de solitario ni porque es una brillante profesional. Actúa porque tiene unas estrechísimas relaciones con el presidente del Gobierno. Exclusivamente por eso. Ese es su gran activo. Y yo creo que de eso no hay ninguna duda. Claro, eso yo creo que el Gobierno no se lo puede permitir. Y va a poner todas las trabas, va a poner todos los palos en las ruedas, va a meter toda la presión que pueda a la Judicatura. Y aquí sí que estamos ante un choque de trenes institucional brutal. Porque aunque es verdad que Begoña Gómez no está forada y no forma parte del Gobierno, es la mujer del presidente. Y yo creo que si Begoña Gómez es imputada, ya sea en la audiencia o en el Tribunal Supremo, me parece que tiene una trascendencia política de primerísimo nivel. Por lo tanto, estamos hablando de caza mayor. Y eso, obviamente, afectaría no solo al presidente, sino a la propia estabilidad del Gobierno. Que, además, se tiene que enfrentar a unas elecciones catalanas que le van a dejar tambaleando, a unas elecciones vascas que le van a dejar tambaleando, y unas elecciones europeas que probablemente van a suponer un debacle y una noche de cuchillos largos. En fin, que el horizonte de los próximos meses para el Partido Socialista, o más bien para el Partido Sanchista, son absolutamente críticos. Y por eso creo que el Tribunal Supremo sí se va a atrever. Porque está observando que hay cierta inestabilidad, debilidad, y que, además, lo que necesita España es un recambio, pero, además, con carácter de urgencia. Así que creo que el Partido Popular sí va a presentar una acción jurídica, y creo que la justicia sí se va a atrever esta vez con este tema. Porque, en primer lugar, porque políticamente es necesario, y, en segundo lugar, porque, hombre, los indicios y las evidencias que están encima de la mesa y que estamos hablando, me parece que acreditan la necesidad, por lo menos, de investigar a fondo. Pues, don Luido Osada, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo. Reciba un gran abrazo. Un abrazo. Un abrazo mucho. Y, efectivamente, amigos, bueno, aquí tenemos una acción, dice la noticia, de esto es del Confidencial, que dice que el Partido Popular, atención, prepara la vía judicial contra Sánchez por la relación de su mujer con Europa. Ahí lo dejamos. Pero yo, como tengo aquí un diputado del Partido Popular, pues, vamos, la pregunta directa hacia usted, ¿se está preparando esta gran acción judicial para, digamos, contra Sánchez por la relación de su mujer con Europa? Bueno, nosotros, del Partido Popular, vamos a agotar todas las vías, y, en primera instancia, tenemos que agotar la vía administrativa y la vía parlamentaria, lógicamente. No solamente con esta denuncia a la Oficina de Conflictos e Intereses, que, efectivamente, para nosotros, desde nuestro punto de vista, era flagrante, pero ya sabíamos cuál iba a ser el resultado final. También hemos iniciado una ofensiva parlamentaria con el registro de 14 preguntas para que, próximamente, en un plazo de un mes, mes y medio, nos conteste el Gobierno acerca de los negocios de Begoña Gómez y de la relación o incompatibilidad posible de Pedro Sánchez en ese tipo de decisiones o en ese tipo de cuestiones. Pero, además de la ofensiva parlamentaria y administrativa, lógicamente, iremos con todas y a por todas, y cuando corresponda pasar al superado, en la primera instancia la ofensiva parlamentaria y administrativa, como he dicho, pues tocará, lógicamente, a la judicial, donde corresponda, no sé si es el Tribunal Supremo o el Superior de Justicia. Señor Jara, vemos que va cogiendo fuerza el Partido Popular, primero un conflicto institucional, ahora va a meter a Pedro Sánchez, esa querella, que todos los españoles estaban esperando. Bueno, esto se calienta, se empieza a poner la cosa en su jugo. Tenemos más motivos para sonreír hoy que ayer o que hace unos meses. Yo considero que el Partido Popular, como ya he dicho en esta misma casa, está absolutamente bien plantado, le va mucho al pueblo español, pero también le va mucho al Partido Popular que gana las elecciones el 23 de julio y que merced a pactos espurios que venden a España por 4 reales, con 4 reales o por 4.000 millones de euros, lo que cuesta, porque lógicamente España es muy rica, porque los españoles trabajamos mucho y entonces, lógicamente, estamos asistiendo a una subasta permanente. Hoy, Esquerra Republicana de Cataluña, pues venga, el cupo catalán, de aquí no sale un céntimo, todo lo que recaudamos se queda aquí. Si Madrid mañana plantease algo parecido, pues claro, íbamos a la bancarrota como país, porque claro, Cataluña pone un euro, Baleares pone medio euro y Madrid pone tres euros, de cada 4,5 euros que se reparten en toda España del fondo de cohesión interterritorial que vienen de la recaudación de los impuestos que hacen las comunidades autónomas. Entonces, realmente, creo que las cosas se están haciendo bien por el Partido Popular. Yo no tenía dudas sobre esto. Otra cosa es que después, pues yo alguna vez en redes sociales le he afeado al Partido Popular pues esa tentación de seguir hablando del Consejo General del Poder Judicial. No se habla más nada con esta gente, hombre. Todo lo que no sea es asumo los cargos, me confieso, reo de cárcel y me da usted a Soto del Real. Pues vamos a continuar, amigos, porque vamos a seguir con nuestra querida Begoña Gómez. Dice la noticia, los Hidalgo se gastaron, atención, un millón en su empresa del African Center cuando Begoña Gómez lo presidía. Atención, los Hidalgo se gastaron un millón en su empresa del African Center cuando Begoña Gómez lo presidía. ¿Esto qué es? O sea, Begoña Gómez preside una empresa, un centro de negocios, le dan un millón de euros y luego ese millón de euros florece de tal forma que consiguen un rescate de 600 millones de euros. Ese millón de euros florece de tal forma que recuperan los 200 millones de dólares de la deuda de Maduro. La verdad que amigos, ¿qué mejor fondo de inversión que patrocinar cualquier empresa donde esté Begoña Gómez? Olvídense de invertir en bolsa. Inviertan en Begoña Gómez, señor Requena. Bueno, por precisar, Globalia, Europa y Aboris, 1.100 millones de euros en avales créditos y ayudas. Por tanto, la rentabilidad te la acabo de multiplicar casi por dos. Efectivamente, inviertan en Begoña Gómez y le irá bien. Salvo que a los españoles nos va manifiestamente mal. Yo reitero lo que he dicho. Esto a mí me parece de una obscenidad tremenda. No se puede utilizar ningún cargo ni de almohada ni de confesión de ningún tipo para conseguir este tipo de favores. ya hemos hablado de lo que suponía el importe de esta concesión de créditos de avales y ayudas que era casi la totalidad de la valoración que tenía la propia empresa. Nadie te rescata por el importe completo. Es decir, eso es absolutamente desproporcionado y además es injusto para cualquier otra situación o cualquier otra empresa que pasando por dificultades o atravesando baches por momentos determinados haya fondos que se creen para el rescate efectivo de empresas genuinas que generan empleo y crean riqueza y que no tienen estas relaciones o no las quieren procurar simplemente porque son decentes. Esto me recuerda mucho a lo que pasaba con los ERES. Los ERES en Andalucía eran un instrumento de ayuda en situaciones de dificultad a determinadas empresas que para no tener que prescindir de sus trabajadores y preservar el empleo se crea un mecanismo que al final acabó siendo la mayor estafa al erario público y el mayor robo y la mayor condena de corrupción que también o casualidad ha tenido un partido que es el Partido Socialista y algunos responsables que estaban en aquella época en el PSOE andaluz que actualmente también están en el PSOE de la Nación que se han caracterizado por la ocultación y por no contar las cosas. Jesús Montero estaba en todas las tramas de corrupción ha estado cerca ocultándola o callándola. Bueno pues esta es la realidad de esos ERES en Andalucía que robaron 700 millones de euros se ven superados ahora por este tipo de avales créditos y ayudas por un partido socialista que en función de las amistades que tengas o profese o de lo que te lleves a cambio ayuda más o menos. Vamos a continuar porque atención lo que dice la siguiente noticia Globalia se deshizo de una deuda de 700.000 euros tras solicitar la ayuda de Begoña Gómez. Bueno esto de Begoña Gómez es un filón señor Jara es increíble o sea llamo Begoña Gómez y me deshago de una deuda de 700.000 euros. O sea si tenemos cualquier problema Begoña Gómez con Esion directamente. El cómodo de fachatez de Pedro y de Begoña es que hoy mismo no ayer o hace una semana en pleno escándalo con la que está cayendo hoy ha montado desde Call of Forum un evento para explicarle a todo aquel que ha querido ir que hay que tener valor también para este tipo de cosas. Es como el marido. No, no son tal para cual efectivamente su familia le paga todo el periplo en el Peugeot por España con hoteles comida toda la campaña que le permite recuperar la seguridad general contra Osana Díaz o sea es que ahí están totalmente trabados pero es que hoy hoy ha patrocinado no se sabe muy bien quién porque no lo dice la prensa pero en Call of Forum un evento para enseñar desde la cátedra de la Complutense una cátedra que por cierto que se han creído contra ella precisamente por esa cátedra por presidir una cátedra que no podría presidir correcto pues hoy presumiendo de cátedra enseñando al público general y a quien quiera escucharla cómo captar fondos para universidades y hospitales eso hoy oiga pero usted que cabe mayor de fachate mayor cara dura ya le explico ya a ustedes cómo captar fondos usted tiene la suerte de acostarse con el presidente del gobierno y es fácil captar fondos y rescates esa es la solución hay estas que van de mujeres empoderadas la Montero igual la otra el colegito de Duracell van de mujeres empoderadas de feministas no sé qué y al final son mujeres sí claro que son empoderadas porque tienen al marido de turno decía una amiga mía que lo importante en esta vida es tener un buen marido tener un buen marido y Begoña Gómez tiene no sé si un buen marido pero un marido que le hace determinados apaños seguro vamos a seguir amigos porque dice atención el contacto seguimos con esta noticia de Begoña Gómez daba las órdenes en la trama del PSOE organizaba los pagos y llamaba Coromañón a Coldo señor Requena es que de nuevo el contacto de Begoña Gómez en la trama del PSOE era el que organizaba todo el famoso testaferro el chico de paja que sirve para todo para un roto y un descosido bueno y encima con ese componente de desprecio a sus íntimos amigos o sea el componente de desprecio aquel que veló hay que decir y que guardó y salvaguardó los avales en la sede de Ferraz de Pedro Sánchez para volver a la Secretaría General del PSOE el Coldo que viene fíjate si será célebre y conocido que de los pocos nombres que se reconocen en ese libro uno de ellos es el de Santos Cerdán y otro es el de Coldo que eran los chicos del 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 Peugeot que eran los que se tiraron a la carretera denunciando pues ese PSOE tradicional denunciando el pasado o haciendo un discurso rupturista y que iban a traer la decencia a la política actual que iban a traer la seriedad y lo que no sabíamos que lo que venían a hacer de verdad era robar a trincar y luego a despreciarse mutuamente pero efectivamente ahí está uno de los responsables últimos o el artífice del cobro de las comisiones este Víctor Aldama pues ahí está no hay noticia que no vincule la sordidez de esta situación con la esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez que al fin y al cabo era una muñidora de todo efectivamente dirigía una catedra sin tener ni siquiera la titulación habilitante con carácter superior y es que no tenía ninguna titulación superior parece ser que tiene un curso que ni siquiera está homologado o no es habilitante esa es la realidad formativa de una persona que imparte catedra fíjense que importancia de la frase de impartir catedra sin tenerla pues vamos a conseguir porque dice el comisionista de Coldo y Globalia inyectaron 200.000 euros en el proyecto de Begoña Gómez toma ya pero es que como decía el señor Jara Begoña Gómez sigue dando lecciones de captación de fondos para hospitales en pleno escándalo de Globalia pero esto que es señor Jara o sea lo que está claro que hay una relación clara entre el comisionista de la trama del PSOE entre el señor Aldame y Begoña Gómez eso ya no es presuntamente eso está ya afirmado que hay una relación clara con Globalia y Europa también ya que este hombre tenía un contrato con ellos y Begoña Gómez era patrocinada y a partir de ahí surgen una serie de preventas de Mercedes que son dadas por todos nosotros porque salen por decisiones del presidente de gobierno o sea sé que Begoña Gómez estaría o podría estar haciendo tráfico de influencias siempre con el dinero de los pobres ciudadanos españoles que no llegan a final de mes esta es la que habla del gobierno del pueblo si hay una diferencia enorme entre vivir el comunismo y vivir del comunismo vivir del comunismo pues implica vivir a todo trapo con bolsos de prada y y cenas en lugares oprobiosos mi tocayo don Juan el diputado Requena y yo que somos los dos andaluces sabemos lo que el PSOE supone para la parte más bonita de España que es Andalucía es robo extorsión pobreza paro miseria corrupción pobreza miseria paro corrupción ni más ni menos 38 años de 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 totalitario que lo inunda todo que lo llena todo de corrupción y que cuando el psoe sale pues resulta que Andalucía resulta que empieza a quedar empleo tejido industrial empieza a tener las tasas más importantes de creación de nuevos autónomos como consecuencia de inversión internacional efectivamente sinceramente es que pues eso los narcodictadores marxistas comunistas bolivarianos lo único que generan es dictadura y riqueza pero no para el pueblo ponen siempre las mismas cosas ¿educación o sanidad? perdonen pero no no es educación y sanidad es educación de lujo para sus hijos y sanidad en Munsinaí como los Bardem que van a parir allí porque resulta que el bien del rocío o la paz no es suficiente para ellos esto es lo que trae el comunismo riqueza para los que mandan y pobreza para todos los demás pues amigos nos vamos a ir un instante a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de la filtración de la fiscalía sobre el caso del novio de Ayuso y atención de que la fiscal superior de Madrid se negó a firmar la nota con la que García Ortiz autorizó revelar datos del novio de Ayuso pero queremos hablar de una cosa muy importante atención las pruebas tenemos las pruebas han sido publicadas de como el gobierno de Marruecos colabora con el narcotráfico atención que la Marina Real de Marruecos colabora según estas pruebas con el narcotráfico ya que ha ayudado a meter fardos de droga fardos de droga en España y mientras tanto Sánchez disolviendo la unidad de élite contra el narcotráfico en el estrecho lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se me vayan la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética